¡Hola, Manel y Ben! Vamos a hacer otro teaser, ¿ok? Para que vayan entonces al podcast, vamos a hacer una transmisión especial, vamos a leer una parte del libro Ángela Merkel, La física del poder. ¿Quién es Ángela Merkel? Ustedes pues habrán escuchado a Ángela Merkel, que Ángela Merkel y Macron y todo eso, pues Ángela Merkel era la canciller alemana. Era la canciller alemana porque ya no lo es, ¿sí? Y eso era una noticia que salía que Ángela Merkel iba a salir de la cancillería y que Ángela Merkel salía de la cancillería. Por fin salió de la cancillería y subió un man que se llama Olaf Scholz. Entonces ahora estamos en la época del señor Olaf Scholz. Entonces es él quien está hablando acerca de todo el conflicto en Ucrania y todo eso. Entonces, bueno, vamos a leer un fragmento del libro. ¡Gracias!